¿Cómo están, señores? Cristian Guamanía, agente broker, licenciado en el estado de Maryland, Virginia, pronto, Washington, D.C. Bienvenidos, señores, una vez más. Hoy día vamos a hablar de cómo obtener casas baratas con subastas electrónicamente. Cómo nosotros podemos encontrar oportunidades en nuestros mercados. Vamos a tener a nuestro maestro Oswaldo Galanza con nosotros. Dinos un poquito quién eres, cómo tienes la credibilidad de hablar de subastas, cuántos has hecho, cómo has adquirido un portafolio de propiedades. Cuéntanos un poquito para la gente que no te conoce. Mira, Cristian, yo tuve la oportunidad de aprender mucho de subastas porque es una oportunidad grande que hay allí y a veces por falta de educación y a veces no sabemos cómo funcionan las subastas, no lo hacemos. Pero una vez que lo aprendí, lo hice. Aprendí las subastas regulares a las que tú vas a las casas y haces las apuestas. Luego aprendí las subastas en la corte y las subastas online. Obviamente, esta casa donde estoy viviendo, ahora la compré en una subasta online. ¡Guau! ¿Lo compraste en una subasta? En una subasta online. Así, desde la casa estábamos así, apostamos, ganamos, estábamos gritando, ¿entiendes? Porque fue algo inesperado y no sabíamos que íbamos a ganar y lo ganamos esa noche. También compré un portafolio de 13 propiedades, un millón de dólares en una subasta online. ¡Guau! Increíble. No, pues, entonces vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué no hablamos lo básico de los tipos de subasta que hay para que la gente comparta esa información, para que podamos compartir con ellos? Hay diferentes tipos de subastas, Waldo. Como tú y yo sabemos, hay subastas en persona y subastas electrónicas, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poquito de las diferencias fuera del, obviamente, de que uno no tiene que ir a la propiedad físicamente, pero el proceso en general de una subasta electrónica? Sí, electrónico, Cristian, es bastante simple. Bueno, el trabajo que tienes que hacer, obviamente, siempre es el mismo, la diligencia. Tú sabes, tienes que chequear la propiedad, los comparables, todo lo demás es igual, sea de online o sea en persona o sea en la corte, tienes que hacer la misma diligencia. La diferencia online es que tú te sientas, obviamente, al frente de tu computadora, lees los requisitos, las reglas, ingresas un depósito que ellos te piden en una tarjeta de crédito y no se preocupen por la tarjeta de crédito porque yo tenía esa preocupación al principio, me van a devolver, me van a tener el dinero, pero es solamente lo que tienen el dinero hasta que se acabe la subasta. Si tú no eres el ganador, ese dinero se regresa a la tarjeta de crédito, entonces no hay por qué preocuparse en esa parte. Y si es que ganas la subasta, obviamente tienes que haber estado ya enterado de todas las reglas. Entonces, simplemente la compañía que está haciendo las subastas te envía el contrato, te contacta, tú firmas los contratos, envías el resto del depósito. Entonces, sí, hay que poner un poco más de depósito, envían los papeles a la compañía de títulos que tú eliges y empieza el proceso regular, 30, 45 días, haces el closing y es bastante simple, Cristiano. Quiero compartir esta clase, este pedacito de aquí con ellos. A ver, a ver, a ver. Para todos los que están curiosos de dónde estamos nosotros, este es en lacancha.us. Ok, en lacancha.us van a poder tener tres cursos totalmente gratis. Este es uno de los cursos que requiere membresía 29.99 y aquí vamos a buscar mandando oferta en vivo. Queremos escuchar eso. Vamos a darle unos minutitos. ¿Te parece, Oswaldo? Sí, 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 definitivamente. Ya. Hola, hola, Oswaldo aquí en la cancha. Como les había dicho, voy a hacer una oferta online para que ustedes miren. Esta página se llama auction.com y está en la lista de los otros videos. Ustedes pueden explorar, pueden buscar propiedades en el área de ustedes. Entonces, ¿cómo es que empiezo? Les voy a dar de principio a fin cómo funciona esto, cómo yo hago mi diligencia para que ustedes sepan. Obviamente, primeramente, entro a la página, me registro, pongo toda la información. Ahora busco una propiedad que me interesa. Esta propiedad me interesa. Está en mi área. Aquí está la dirección 1113 North Marlin Avenue. Para los que no saben, yo vivo en Maryland. Entonces, esta área es donde yo invierto. Ahora, como siempre les digo, cuál es la importancia de estudiar el mercado, de saber el mercado. Cuando ustedes estudian el mercado, se les hace muy fácil. Por ejemplo, yo en esta misma calle tengo cuatro propiedades. Entonces, yo no he visto esta propiedad, pero yo tengo una muy buena idea de cómo funciona, cómo van a funcionar los números aquí. Y eso es lo que les quiero enseñar. Bueno, primeramente, identificamos la propiedad. Ahora, ¿qué hacemos? Tratamos de ver la mayor cantidad de información posible. ¿Qué es lo que me dice aquí? Me dice que tiene tres dormitorios, tiene un baño completo, tiene 1024 pies cuadrados. Estas casas de aquí, algunas tienen tres dormitorios, algunas tienen dos. Yo tengo una que tiene dos y las demás tiene tres. Las que tienen dos usualmente tienen 850, 900 pies cuadrados y las que tienen tres tienen arriba de mil. Entonces, eso es algo muy importante que yo ya sé, porque si alguien me dice que tiene tres dormitorios y solamente la casa tiene 850 pies cuadrados, yo sé que ellos están contando el basement como otro dormitorio. Así es que es muy importante, pero ¿cómo yo sé eso por la experiencia? Porque ya sé, en esa calle tengo cuatro propiedades y alrededor tengo como otras 10 propiedades. Así es que se me hace mucho más fácil saber acerca de estas propiedades. Y obviamente, todas fueron hechas en los 1950. Ok, Open and Bid, aquí me dice que va a iniciar en 95 mil dólares. Eso es lo mínimo que nosotros podemos ofrecer para empezar la subasta. Ok, ¿qué más tienen aquí? Dicen, townhome, tienen la dimensión del lote. El año fue hecha en 1954, como les dije. Y hay un montón de información que podemos mirarlo. Pero tienen sus propios, tienen todo lo que ellos ponen allí. Pero esa información me da una idea. Yo siempre hago mi propia diligencia. No me importa quién me está poniendo allí, yo hago mi propia diligencia. Ok, aquí tienen comparables, creo, de casas que se han vendido en 121, 145, 178. Yo voy a utilizar 175 porque yo sé que una casa allí se la puede hacer bien bonita, renovarla y se la puede vender de 175. Yo mis casas las rento, pero obviamente necesitamos comparables para yo trabajar con esos números. ¿Saben qué? Un poquito hasta más. Miren, 7, esta de aquí, 714, Armcliffe. Yo tengo tres propiedades en la Armcliffe, lo que es la siguiente calle. Y esta se ha vendido en 180, 189. El mercado está cambiando mucho, así es que hay que ponerle atención de cerca. Y estas casas son el mismo tipo de casas. Ok, entonces, miren, el mismo, la misma pie cuadrado, 1024, 1024, todas son hechas en el 53, en el 54. Ok, entonces, ya identifiqué la propiedad y esta es la información que me da el website, la compañía de subastas. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago mi propia diligencia? Me vengo acá. Este es un website del county de donde yo vivo y estos son los registros que están en la ciudad o en el county donde yo vivo. Aquí puedo ver información. Miro que el dueño es el banco. O sea, el banco, me imagino que les quitó la propiedad al dueño anterior y ahora ellos son los dueños. Ok, ¿qué más miro aquí? Miro que la casa fue hecha en 1954, tiene dos pisos. Aparte de eso, tiene el basement. Aquí no dice del basement, pero yo estoy 100% seguro que esas casas tienen basement. Es una unidad central. Eso quiere decir que no es la de la esquina. La de la esquina es un poquito más cara. Usualmente, yo diría que unos de 5 a 10 mil dólares más cara. Es decir, si ustedes compran y hacen una renovación en una de esas casas, la pueden comprar, la pueden vender un poquito más cara. Ok, ¿qué más vemos aquí? Aquí está el basement. Dice 120 pies cuadrados. ¿Qué más tenemos? Algo importante. ¿Cuánto de terreno tiene? 1,632 pies cuadrados. Ok, ¿qué más podemos mirar aquí? Podemos mirar que en el 2018 esta casa se vendió en 153 mil dólares. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que esos eran los precios de esas casas en el 2018. Entonces, eso quiere decir que la casa estaba en muy buenas condiciones para que se le haya vendido en 153 mil en el 2018. Eso me da una muy buena idea. Eso me dice, wow, esta casa puede ser un buen deal. Ok, entonces, por eso es bueno chequear toda la información posible. ¿Qué más puedo chequear? Ok, voy a Google Maps. Ok, Google Maps es una herramienta tremenda para chequear. Miren, estas son las casas. Estas son las casas. Y esta de aquí, la segunda casa, si ven esta verde de aquí, es la de la esquina. Esta de aquí es la casa. Entonces, ustedes pueden acercarse, mirar. ¿Qué es lo que me dice esto? Bueno, pueden mirar hasta el roof, miren. Pueden mirar las ventanas. Pero obviamente, si yo estoy en casa, lo único que voy, manejo alrededor, camino alrededor. Puedo manejar por la parte de atrás. Puedo mirar cómo están las condiciones. Quiero saber si hay gente que está viviendo allí. Legalmente, uno no se puede ir y tocar la puerta y hablar con las personas que están allí. Entonces, uno se hace la diligencia desde la parte de afuera. Ok, ¿qué más hago? Ok, esta casa está listada, no sé de cuándo, en Zillow. Pueden mirar que está en Zillow. Déjenme ver. Esto es el estimado. O a lo mejor es del mismo, de la misma. Déjenme ver, Zillow. Te da el estimado más o menos de cuánto es el valor de 177. Nuevamente, puede ser cerca lo que ellos están diciendo, pero yo siempre hago mis propias diligencias. Entonces, miren, tienen fotos. Vamos a ver qué tipo de fotos tienen aquí. Solamente por fuera. Solamente por fuera. No hay nada por dentro. Ahora, si ustedes son agentes, por ejemplo, agentes de bienes y raíces, y tienen acceso al MLS, mi esposa es agente, ella tiene la licencia. Entonces, ella puede ver el MLS. Digamos que cuando la casa se vendió en el 2018, tenían un montón de fotos. Y eso yo puedo mirar. Y si las fotos están bien, o sea, eso me da, eso es oro, porque eso me da una muy buena idea y puedo tomar una mejor decisión, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, vimos los mapas, Google Maps, que es muy importante. Zillow y hay otros, otros websites también que lo que yo hice fue poner la dirección en Google y me salió esto en Zillow, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Pueden chequear los récords de la ciudad, obviamente, para que puedan mirar toda la información que necesitamos. Ok. Ahora, vamos a hacer un poquito de números. Yo sé que la casa, me permiten, voy a la calculadora, obviamente. Yo sé que la casa me va a valorar, vamos a utilizar 175, ¿ok? 175,000. El banco me va a dar el 75% de eso cuando la casa ya esté completamente renovada, ¿ok? Entonces, el 75% son $131,250. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo puedo invertir en esta casa esta cantidad de dinero y yo puedo ir a un banco y el banco me hace un refinanciamiento y me devuelve todo este dinero y yo voy a tener esta casa rentada $1,650 y voy a tener cero, voy a invertir cero dólares en esta casa. Para todos los estudiantes, los A, los A+, ¿qué métodos está refiriendo Oswaldo en estos momentos? A ver, quiero que lo comenten en estos momentos mientras que hice el video. Si el banco me hace el refinanciamiento, obviamente los números tienen que trabajar. Es un poquito riesgoso por no mirar adentro, obviamente, pero vamos a ver, vamos a ver qué hacemos aquí. A 31 ellos están, lo mínimo que puedo ofrecer es 95. Vamos a ver, 131 y vamos a ofrecer 95, menos los 95,000. Vamos a ver nuevamente, 131,500, ¿verdad? Menos 95,000 que vamos a ofrecer. Quiero saber cuánto me queda para la construcción. 36,000 dólares para la construcción. Eso quiere decir que si yo compro la casa en 95,000 dólares, hago la oferta ahora en 95,000 dólares y ellos me aceptan la oferta y el banco valoriza la casa en 175,000, me van a quedar 36,000 dólares para la construcción. Y yo me siento cómodo con esos 36,000 dólares, así sin ver la casa por dentro. ¿Saben por qué? Porque la casa fue vendida en el 2018 a un precio completo, full price. Entonces, eso me da la impresión de que la casa está en buenas condiciones. Una casa de estas para hacer una renovación completa estaríamos hablando de unos 45,000 dólares, más o menos, asumiendo que la casa necesite absolutamente todo. Ok, ¿qué hacemos aquí entonces? Vamos a hacer un... Ok, vamos a parar ahí porque en estos momentos es donde vamos a ver cómo mandar una oferta en auction.com. Action.com es la página web, yo diría que es una de las número uno en subastas en internet. Ok, ahora, si quieren que les muestre un pedacito final cómo mandar una oferta, si quieren que les mostremos, tienen que compartir el video. Queremos llegar a 150 personas. A lo mínimo, quiero que compartan este video y me digan, Cristian, quiero aprender cómo meter un gol en la cancha de bienes raíces, comprando propiedades de subasta. ¿Qué opinas, Oswaldo? ¿Cuántas propiedades tú has comprado en esta página web? Oh, muchísimas, muchísimas, Cristian. Y recuerden que el video allí no parece realmente una clase porque estamos haciendo en vivo. O sea, yo hago allí, pongo la apuesta. Entonces, estamos haciendo los análisis, estamos haciendo todo. Entonces, pero sí, en esta página, en este website, Cristian, he comprado muchísimas, muchísimas propiedades. En este tipo de casas, cuando estamos hablando de la valorización de 150, en mi experiencia, los costos de cierre, y estamos hablando de costos de la casa de títulos, taxes y todo eso, aparte del costo del dinero, los costos de cierre varían de 3,000 a 5,000 dólares usualmente. Yo usualmente, cuando les hablo del scoop of work o de la construcción, siempre trato de poner ese costo de cierre parte de eso. Y cuando yo estaba comprando, la mayoría, la mayoría, te podría decir que el 99% de las casas he financiado 100%, incluido el costo de cierre. Entonces, pero sí, definitivamente, de 3,000 a 5,000, dependiendo, ¿entiendes? Pero esos usualmente son los costos de cierre. Miren, en esto, en el auction.com, esta casa, por ejemplo, todavía no empezaba la apuesta regular, digamos, pero siempre te dan opción a que tú puedas hacer una apuesta antes de que empiece la subasta, ¿entiendes? Y si al banco o al vendedor le gusta o está de acuerdo con esa apuesta, tú ganas y ya no van a la subasta. Entonces, muy importante. Yo he ganado casas así porque sé mis números, sé que el precio, soy un poquito agresivo, y ya suspenden la subasta y me venden la casa a mí. Con eso, simplemente queremos nosotros que ustedes tomen acción, se eduquen, no importa dónde, edúquense. Segundo, creen su equipo ganador. Tres, tomen acción y busquen un trato. Lo que tengan que hacer, tocar puertas, llamadas frías, tienen que mandar cartas, tienen que saludar a los abuelitos de su vecindad, o sea, lo que tengan que hacer, tienen que hacerlo. Ahora, ustedes quieren hacer llamadas frías en el celular, hacer 20, 50, 100 llamadas al día y tener dos, tres tratos a la semana. Quiero agradecer a todos ustedes y decirles una vez más que tomen acción. Lo que sea que vayan a aprender, donde sea que vayan a aprender, aprendan las estrategias e inversión en bienes raíces. Muy importante. Dos, crea tu equipo ganador. Encuentra a un buen agente de inversionistas, a un prestamista, a un contratista. Lo que sea que tengas que hacer, llama a 10 agentes, 10 prestamistas, 10 contratistas, pero hazte un favor. Crea un equipo ganador y busca un trato con valor añadido y arranca en el negocio de bienes raíces. Porque créeme, cuando hagas tu primer trato, lo que viene es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Cuando yo comencé hace seis años, me temblaban las piernas comprando mi primera propiedad. No, la casa se va a quemar. No, los inquilinos van a maltratar la propiedad. No, voy a invertir todo mi dinero. Señores, tienen que invertir, obviamente, inteligentemente, pero tienen que tomar acción. El riesgo está en todo lo que hagamos, pero tienen que educarse. Edúquese, edúquese, edúquese. Tome acción. Con eso, señores, me despido con mucho cariño, mucho amor, Cristian Guamaní. Y nos vemos, ¿dónde? En la cancha, señores. Cuídense, hasta luego.